¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Tres Copelotas Los playoffs están más calentitos que nunca, de verdad, eh Están las series ya que se están decidiendo definitivamente Vamos a ver ahora un Lakers contra Grizzlies, cuarto partido Que para mí, si no, a los Lakers se acabó la serie Oh, está muy encarrilada Y si no, a los Grizzlies estos se queda totalmente abierto Antes de eso os dejo la promo del NBA League Pass Os lo recomiendo mucho de pillarlo y después vamos con el partido Let's go ¿De verdad alguien no está convencido que los playoffs de la NBA es lo mejor que pasa en el año? Chicos, tenéis el NBA League Pass a 14,99 El precio más bajo al que lo vais a ver Podéis disfrutar de todos los playoffs en todas las plataformas Smartphone, en vuestro iPad, en vuestras tablets, en vuestro PC, en vuestro Smart TV Así que ya sabéis, lo pilláis con el link aquí debajo Precio 14,99 Y yo de verdad no lo vais a encontrar más bajo Aprovechad para disfrutar estos playoffs al máximo Tendréis contenidos exclusivos Podréis ver los partidos en diferido Así que hay muchísimas cosas que nadie más os puede ofrecer Así que en el link más 14,99 Ahora sí, vamos con el vídeo, señores Señores, ¿estáis preparados? ¿Creéis que esta serie es la serie más caliente? ¿Es la serie con más beef? Brooks, para adentro Se llevan unas pitadas Brooks, chaval Yo tengo dudas, ¿eh? Porque para mí, al principio O sea, si tengo que apostar por una antes de empezar Para mí era el Suns contra Clippers Pero esta se calentó mucho con lo de Brooks Van Der Beek, buena finta Pero también la de los Warriors Con el pisotón de Draymond No sé Hay calentura bastante en el oeste Hay bastante beef en el oeste Está guapísimo O sea, las series del oeste están demasiado guapas Van Der Beek, mira un poquito, ¿eh? Al... Al banquillo de los... Rips, fintita Por aquí no era, Bain Por aquí no era, Bain, amigo Por aquí no era ¿Otro de Van Der Beek? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¡Tú crees! ¡Vuelve a mirar al banquillo! 10 puntos de Van Der Beek Dos tapones, dos rebotes Morán, que viene de 45 puntos Morán viene de 45 puntos, ¿eh, señores? Quiere más Quiere más Buen tiro Buen tiro ¿Se escucha? Es que tengo miedo que no se escuche Pero bueno, prefiero eso Por encima de Aldama Que lo haya cubierto muy bien Morán de 3 Este no va Yo lo sé, yo lo sé Por el corte de Highlight Yo lo sé ¡Kennar de 3! Sniper Sniper Más 3 Lakers 30 segundos del primer cuarto LeBron se para, tira y se la suda Y se la suda Y se la suda El rey El rey LeBron de 3, no El rebote de LeBron Para Brown Se ha esperado muy bien hasta el final Se ha esperado fijar muy bien a Bain Tyus Jones Tíratelo, va Qué bien jugado Con un cuerpo Sí, LeBron Sí, para mí era falta LeBron Para mí era falta ¿Que tú te puedes quejar? Sí, claro Puedes hacerlo lo que quieras Por el rey Pero yo creo que era falta Morán Contra Dennis Hostia bajo Duro, duro, duro Dennis Más duro Morán Buen pase ¡Uh! Voy a un roco No, no caía, no caía, no caía No caía Brooks ¡Fuera de aquí, Brooks! Lo están poniendo en sus sillas, Brooks Madre mía, tío Es que, es que no se puede ser tan tonto Lo siento mucho Pero no puedes vaciar así No, no puedes No puedes ¿Cómo la mueven los Lakers? Rift de 3 ¡Uh! Me están jugando de locos Están jugando de locos Morán se mete en un problema Bain de 3 O en triple O en triple Para mantener el partido en juego Porque estaban a 10 ¿Y qué? Ahora a 13 Bain, no Jackson, sí En 1 Muy clara aparte Muy clara la falta Trips, para adentro Vaya gorra de Jackson Fuera de aquí Morán Bain, Morán Parece fácil hacer eso Parece fácil hacer eso 8 segundos de parte Bain Tillman Bain De 3 Triplazo ¿Cómo han remontado, tío? Estaban a 15 Están a 2 Davis Van der Ville Para el partido precioso Para el partido precioso Pero en falla Que dio la falta Morán Arriba No, no Es que Él se tira Él se tira de cabeza ¿Este daño? No, no Yo no creo que sea daño No, no, no Vaya pase de Morán ¡Hostia! ¿Cómo está? ¿Cómo está ya? ¿Cómo está ya? Bain Hoy sí está Bain, eh Hoy sí está Bain, eh Morán 16-9 Morán contra Rips No, no le puede parar No le puede parar No le puede parar Es espectacular físicamente Este chaval Y está 14 segundos de Morán Sí, parece que lleva muchos más Hachimura de 3 Importante que metan Cuando están solos, eh Morán para adentro Es una locura Es una locura este tío Es una locura este tío Hostia, chaval Lebrón Contra Tillman Tiene ventaja física Habla Rips De 3 Claro 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 Más uno Memphis Corrazo Y a volar Están jugando sin Morán ahora Muy bien jugado Muy bien Tillman, eh Muy bien Tillman, eh Tío Con la baja de Adams Tío Tillman está siendo muy bien Davis Tiro dificilísimo No hemos visto tanto Davis Como el otro día Bain Step back Oh Oh Qué locura No han llegado a ser Hemos visto Cero ganas en el juego Bain de 3 La que está liando Bain D'Angelo Rips Ahora sí Russell Ahora sí D'Angelo Ahora sí D'Angelo 4 puntos de diferencia 4 minutos Partido precioso D'Angelo La cara Parece cuando más Cuando más se le necesita, eh D'Angelo Russell, eh Vale, vale Te lo compro A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 Rips Rips D'Angelo 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 Que cojones Hostias Bain Madre mía Cómo está Bain Empata el partido Más 2 Memphis Lebron Split Kachimura Rips Tío Muy bien, Davis Muy bien, Davis Imagínate que hubiera quedado Dos segundos Y gana el partido así Bueno, yo me desnudo Yo me desnudo ¡PORROGA! ¡PORROGA! He dicho a Dennis Davis Madre mía, qué canasta de Davis Pero esto, ¿qué está haciendo este partido? O sea, entre las jugadas de Morán El, 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 el El base de árbitro de Lebron Lebron, aparece Aparece ahora Lebron, más cuatro Lakers Más cuatro 108, 104 Ya Morán Ya Morán que lleva una serie espectacular La verdad, espectacular Dennis, la pierde Mal momento para perderla A tres puntos Bill of Brooks Vaya mate de Brooks Vaya mate de Brooks A uno, un minuto Rips No Qué bien Davis Qué importante esa canasta Más tres Lakers Tenta segundos La quiere, la quiere, la quiere Lebron la quiere Lebron la quiere Tío Brooks Tío Brooks, de verdad No te humilles, tío No te humilles más, tío Agacha cabeza, Brooks Agacha cabeza, hombre Delante del rey Agacha la cabeza, tío Ya está Gran partido de Morán Gran partido de Jackson Jr. Gran partido de los Lakers también Qué partidazo Ya Morán Ha metido 19 puntos Me ha metido 60 Bain 36 Vale, o sea El partido ha sido de Bain No de Morán Fallo mío Perdón, me ha dado una sensación Que no era Claro, ha fallado muchísimos tiros 8-24 11 Brooks 4 de 11 Tillman 12 puntitos 8 rebotes 6 asistencias Jackson Jr. 14 puntos 14 rebotes 5 tapones Para mí el partido no es malo Lo único que falla es muchos tiros Pero son cosas que no vemos nosotros Lebron James 22 puntos 20 rebotes Y 7 asistencias Rips 23 6 Russell 17 3 Vanderbilt 15 6 Davis 12 11 2 Eastroder 12 Partidazo de ambos equipos La verdad que me lo he gozado Como un niño pequeño Solo me alegro por Brooks Porque me cae fatal O sea, ya me cae mal Pero es que me cae fatal No sé por qué Creo que hay que respetar Y más a Lebron Así que nada más Espero que os haya encantado este vídeo Recordad que tenéis el link Del NBA LICUAS aquí debajo Like Suscribidos Nos vemos en la próxima Chao, 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 chao